Concepción Arenal, Elizabeth Kenney, Florence Nightingale, Hannah Arendt, Heidi Lamar, Catherine Graham, Liz Maidna, Margarita Salas, María Moliner, Marie Curie, Rachel Carson, Rosaline Franklin, Temple Grandin, Wanhari Matai, Charlotte Perriand, Aileen Gray. En esta exposición has conocido a 16 mujeres que impulsaron la innovación en su ámbito de conocimiento y las has escuchado gracias a la voz de 16 jóvenes de hoy. Las mujeres impulsoras de la innovación son y serán muchas más. Escúchalas y deja que se escuche su voz. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer